Así reaccionó Sebastián Córdoba con su novia ante su beso con Vigón. Se disputó el primer encuentro del Clásico Regimontano en las semifinales del Clausura 2023. El resultado final del juego de ida fue 1-1 entre Tigres y Rayados. Sebastián Córdoba anotaría el único gol del conjunto felino y le anularían otro tanto por fuera del lugar. Sin embargo, se daría una curiosa situación entre Córdoba y Juan Pablo Vigón en el festejo del gol anulado, que tras la euforia del tanto de Tigres, Vigón le daría un beso a su compañero. Esto provocaría una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y una de ellas fue del mismo Sebastián Córdoba, que en una publicación de su Instagram etiquetaría a su propia novia haciendo alusión al beso que tuvo con Vigón, tomándoselo con humor.